Música Mi nombre es Maricarmen Crespo, mi posición oficial es Area Engineer. Básicamente soy el jefe de la división de construcción para el área de las plantillas. Que incluye Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Nosotros acá en Puerto Rico trabajamos proyectos de construcción para dos de los programas más grandes del puerto de ingenieros. Que son el programa de obra civil y el programa de construcción militar. Música Yo soy ingeniero civil de profesión, soy ingeniero profesional y tengo licencia para Puerto Rico. Tengo 20 años de experiencia en la industria de construcción. 10 de ellos en la industria privada y 10 en el gobierno. Música He trabajado para el cuerpo de ingenieros por 8 años. Empecé mi carrera en el proyecto de la represa portuguesa en Ponce. Como Contract Administrator, administrando contratos de construcción. Luego me moví a la oficina de San Juan, donde más adelante fui Resident Engineer. Que es el ingeniero que está a cargo de una de las divisiones, en ese caso de construcción militar. Y más adelante pues me convertí en el ingeniero de área o Area Engineer. Me gusta ver las cosas convertirse de nada en un edificio, en un canal, en una obra de construcción. Que de algo que tú prácticamente no le ves un potencial, llegar a tener una estructura que pueda ser para beneficio de personas que lo utilicen. O para el beneficio de control de inundaciones y control de riesgos para la vida de las personas que están alrededor. Música Primero que hagan algo que realmente les apasiona. La ingeniería es un campo muy versátil. Hay muchas ramas. En este ámbito de la construcción, pues definitivamente hay muchos retos a diario. Si te gusta trabajar en equipo, si te gusta tener un reto todos los días y algo diferente que hacer. Ningún día es igual que el anterior. Definitivamente esta es la carrera que tú deberías seleccionar. Música Tenemos la oportunidad de servirle a los ciudadanos de Puerto Rico para mejorar su calidad de vida y su seguridad. Controlando inundaciones a través de toda la isla. Música Música